Hola amigos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a seguir con el tema del Virtual Studio y vamos a hacer algo parecido a esto, que vamos a ver, que es básicamente mediante teclas del ordenador, vamos a hacer que en tiempo real aparezcan y desaparezcan objetos. Por ejemplo, imagínate una presentadora que tiene que sacar el tiempo, explicar el tiempo que va a hacer mañana. Le daremos una tecla en tiempo real y aparecerá un panel de ella. Con otra tecla lo hacemos desaparecer. En otros vídeos veremos cómo cambiar realmente esos vídeos, pero de momento es una cosa para hacerlo en tiempo real, es decir, esto no va a estar en la timeline del sequence ni nada de esto, esto va a estar cuando nosotros queramos, en el momento en que nosotros queramos, ¡pum! aparece, ¡pum! desaparece. Bueno, espero que os guste. For my English speaking friends, remember you have set titles, so turn them on. Y para todos los demás, seguid dándole a like, compartiendo y todo eso, que esto siempre ayuda mucho. Así que vamos allá. Hola a todos, pues bueno, aquí vamos a retomar esto desde donde lo dejamos la última vez. Aquí tenemos a nuestra presentadora en nuestro plató virtual, con una pequeña cámara animada. Lo que queremos hacer aquí es que empiecen a aparecer objetos, ¿vale? Del tipo, pues yo qué sé, imagínate que ella dice, a continuación, el tiempo, o no sé, vamos a conectar con otro corresponsal que está en Miami, yo qué sé, cualquier lado, o incluso que aparezca un coche, o lo que sea. Vamos a hacer esto paso a paso, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, salimos de aquí, vamos a parar todo esto, y vamos a buscar un objeto, porque sé que en este entorno hay bastantes cosas interesantes. Así que, vale, esto de aquí, por ejemplo, nos vale. Esto va a ser nuestro monitor de televisión que queremos que aparezca cuando pulsamos una tecla, ¿vale? La gracia aquí es que vamos a hacerlo en tiempo real, es decir, esto no va a estar programado con Sequencer. Esto cuando le demos una tecla va a aparecer, cuando le demos a otra va a desaparecer, ¿vale? Con la tecla ALT lo duplicamos, vamos a llevárnoslo allí. Vamos a ver, igual es un poco grande, habrá que hacerlo más pequeño. Y vamos a hacer que aparezca justo detrás de ella. Más o menos... Ah, pues sí, es un poco grande. Bueno, pero grande también está chulo. Vamos a dejarlo así. Y que sea, pues, más o menos detrás de ella. Pues aquí. Vamos a hacer que aparezca aquí. Vamos a quitarle esta textura de News Tonight, ¿vale? Simplemente dejamos la que viene por defecto, que es nada. Para que se vea más claro que estamos metiendo un objeto. Lo que haremos en otro tutorial va a ser meter vídeo, imágenes, y veremos cómo cambiar de un vídeo a otro. Pero de momento, nuestro objetivo es que al pulsar una tecla, esto aparezca, y al pulsar otra tecla, pues desaparezca. Así que vamos a abrir nuestro Level Blueprint, que aquí lo tenemos. Aquí lo que tenemos es lo que ya habíamos visto en los últimos tutoriales, que si queréis podéis repasarlos de nuevo si queréis. Esto es básicamente lo que hacemos es lanzar nuestro sequencer, le damos a Play, y nos apuntamos a la cámara con la que estamos mirando. Y estas serán las pequeñas funciones para que el plano en el que está la presentadora siempre esté mirando la cámara. Pero bueno, esto ya está en los otros tutoriales. Lo que vamos a hacer ahora simplemente va a ser, queremos que ahora, por ejemplo, al pulsar, vamos a decir, pues mira, que al pulsar la tecla, aquí botón derecho, letra Q, aquí está. Queremos que al pulsar la tecla Q, de momento vamos a hacer una prueba sencilla, ¿vale? Simplemente vamos a decir Print String y estoy pulsando la Q, a ver si funciona, ¿vale? Compilamos, vamos por aquí, le damos a Play, le damos a la tecla Q, no funciona, pero aquí veis que pone click for mouse control, en cuanto pulsemos, ya nos va a dejar, ¿vale? Vale, vamos a solucionar el problema este primero, ¿vale? Si le doy a escape y doy otra vez a Play, la Q no funciona y te dice click for mouse control, tenemos que pulsar en la pantalla para que nos deje hacer algo con el teclado, lo cual es un poco incómodo. Así que vamos a solucionar y esto se hace de una manera más o menos sencilla, pero como siempre hay que saber que hay que tocar. En cuanto abramos el juego, es decir, cuando hagamos Event Begin Play, nada más comencemos la animación, en cuanto le damos a Play, lo que queremos es, vamos a obtener una referencia a nuestro PlayerController, GetPlayerController y desde aquí le vamos a decir SetInputModeGameOnly, este es lo que queremos, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lanzar esto aquí, lo metemos en medio de donde lo teníamos, donde estará esto, aquí está lo enganchado, no lo perdamos, o sea, antes de nada lanzamos esto y como PlayerController nuestro PlayerController. Caracter, me he equivocado, perdón, no es este, es GetPlayerController, este sí, vale, y ahora si compilamos y volvemos y pulsamos la tecla Q, ya funciona, no he tenido que tocar con el ratón, solucionada. Ahora vamos a ver las siguientes. Vamos a hacer que esto esté invisible al principio, vale, para que no aparezca, vamos a irnos aquí a Rendering, Invisible, bueno, antes de eso, vale, aquí está, vamos a llamar esto de otra manera, vamos a llamarle Presentadora Monitor, vale, ese es más claro de encontrar, ahora lo he perdido, pero por aquí estará, aquí está, vale, entonces lo voy a dejar seleccionado, vale, porque ahora lo voy a necesitar, entonces lo que voy a hacer es a este de aquí, le digo Invisible. Invisible. Nos vamos a nuestro estudio y ahora con nuestra tecla Q vamos a quitar esto, vamos a obtener una referencia a nuestro objeto y esto la manera más fácil de hacerlo es simplemente arrastrarlo, por eso quería tenerlo marcado, ahora lo estamos dentro y esto ya es una referencia a nuestro monitor, vale, volvemos para acá y aquí le decimos queremos modificar su visibilidad, entonces queremos que SetV, Rendering, SetVisibility, vale, aquí me voy a añadir una cosa en medio que es para que podamos utilizarlo para acceder al root component y lo que queremos es que al pulsar la letra Q, hazlo invisible, hazlo invisible, perdón, y al pulsar la tecla W, W, tampoco demasiado junto aquí, y al pulsar la tecla botón derecho W, a ver si hayan notado por aquí las teclas, W key, aquí, W, a pulsar la W, que se vaya, le hacemos lo mismo a la misma función con el mismo objeto, pero esto le decimos que cuando sea Q la nueva visibilidad sea true, es decir, que se vea, y cuando sea W le decimos que la nueva visibilidad sea false, o sea, la apagamos, vamos a ver si funciona, le damos a play y mientras ella está hablando le damos a la Q y le damos a la W, a, adiós, Q, W, Q, W, bueno, no está mal, vale, pero bueno, eso está bien, pero vamos a hacerlo un poquito más interesante, ¿qué pasaría si hiciéramos que el monitor, en lugar de simplemente aparecer, pam, que aparezca por debajo, o sea, como que vamos a hacer que aparezca desde el suelo con una pequeña animación, vale, entonces en lugar de simplemente hacerlo visible o invisible, lo que vamos a hacer son dos cositas, esto supongo que lo tenemos que mantener, lo vamos a dejar ahí, vale, hay un objeto muy interesante que se llama Timeline, que te permite hacer animaciones como si fuera pues en After Effects o cosas así, vale, entonces vamos a llamarle a esto Timeline Monitor, y esto aunque parezca un poco complicado en realidad es más o menos fácil, al darle doble clic, le doble clic, ahora lo que quiero es hacerme, lo que quiero es animar la posición Z, básicamente, lo que quiero es que la posición Z, que es esta de aquí, haga arriba y abajo, vale, vamos a hacerlo visible otra vez, queremos que haga más o menos este movimiento, que haga cuando se active, cuando se desactive, vale, entonces es la Z, entonces tenemos que irnos aquí a Add Float Track, Float Track quiere decir un número, vale, no es un vector, ni es un color, ni nada, es un número, lo añadimos, y ahora queremos, vamos a decirle cuánto queremos que dure esto, pues tres segundos, por ejemplo, vamos a ver, tres segundos, ahí está, es decir, desde cero hasta tres, entonces aquí al principio nos vamos a crear una clave, botón derecho, botón derecho, Add Key, de hecho, en lugar de Cure Float, podemos llamarlo de esta manera, pero bueno, da igual, no está lo mismo, entonces para hacerlo un poco más preciso, aquí le digo que en el cero el valor sea cero, vale, ya quiero otra keyframe al final, donde su valor en el segundo número tres sea uno, vale, así lo tenemos, entonces esto lo que va a hacer es, va a ir desde cero hasta uno en tres segundos, entonces lo que va a hacer también es esto, lo vamos a marcar aquí, botón derecho, y lo hacemos que sea auto, así es como suave, empieza suave, luego acelera, y luego va suave, vale, pues en principio con esto ya lo tendríamos, más o menos, vamos a llamarla esto post Z, vale, así es más claro, vale, pues ya lo tenemos, vamos a compilar y salir, podemos también ya salir de la timeline, entonces ahora cómo vamos a hacer esto, lo que queremos es, a esta posición lo que vamos a hacer básicamente es, vamos a ir un poco por orden, queremos que sea, vamos a hacerle un set relative position, o location, perdón, aquí está, vale, queremos animar la posición, vale, entonces aquí tenemos varias cosas interesantes, lo que vamos a hacer es, cuando le demos la tecla Q, iniciamos la animación, es decir, vamos a hacer que empiece desde el principio, y lo queremos, que cada vez que haya un update, es decir, esto quiere decir que cada vez que haya un cambio en el en la línea de tiempo, es decir, cada vez que haya se mueva poco a poco, lo que vamos a hacer es que vamos a actualizar esta función, vale, ahora veremos con Q, porque de momento hemos dicho que queremos que sea la Z solamente, lo que vamos a hacer también es, primero vamos a recuperar de aquí su posición normal, es decir, y de aquí si le das al botón derecho y split struct pin te va a dar la X, la Y y la Z, lo digo porque la X y la Y nos interesa que estén como estén igual que antes, vale, entonces aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a dividir esto en split struct pin y le decimos, pues queremos que la X sea la X, la Y sea la Y y la posición Z sea la posición Z, vale, de este objeto también, vale, esto sí solo lo levantamos un poquito para que esté más claro, esto lo ponemos con la letra Q todos alineados, y solamente tenemos que hacer una cosa, que esto en teoría funcionaría, vale, a la letra Q iría para allá, el problema es que si lo dejamos así, recordad que esto va entre 0 y 1, vale, nosotros queremos que vaya desde que está abajo hasta que está arriba, entonces vamos a hacer una cosa, que es aquí le metemos una función que se llama lerp, que quiere decir linear interpolation, vale, de float, esta función es muy sencilla, lo que hace es que nos va a dar un valor intermedio entre este y este, vale, en función de este valor, es decir, si yo meto aquí esto, lo que va a pasar es que cuando este valor es 0, me va a devolver este valor, cuando este valor es 1, me va a devolver este valor, y cuando sea un valor intermedio, me va a devolver un valor intermedio entre estos dos, vale, y esto es lo que podemos hacer aquí, y entonces, ¿qué valores van aquí?, pues vamos a verlo, porque lo que queremos hacer es, cuando esté abajo del todo, estaría más o menos aquí, vale, entonces vamos a ver qué posición es esta, menos 72, vale, me la copio, es decir, al principio va a estar aquí, menos 72, y cuando esté arriba del todo, vamos a ponerla por aquí, 128, vale, está claro más o menos esto, entonces esto lo que va a hacer, nos va a dar un valor entre 0 y 1 en 3 segundos, cuando es 0 será este, cuando es 1 este, y en medio cualquier valor, y esto se lo metemos a la posición z de nuestro objeto monitor, en teoría esto ya debería funcionar, vamos a ver si es verdad. Otra cosa que vamos a hacer es, vamos a colocar esto al principio, en la posición inicial, vale, esto debería estar en menos 72, para empezar bien, vale, aquí no hay nada, no hay nadie, vamos a darle a play, hola amigos, qué tal estáis, vamos a darle a Q, y no funciona, no funciona, no funciona, no funciona, pero aquí vemos por qué, la movilidad de este objeto tiene que ser movable, vale, fallo importante, vamos a presentar el monitor y como veis aquí está en static, eso quiere decir que yo no lo puedo mover por programación ni por nada durante play game, vamos a hacer movable, vamos a darle a play, vamos a darle a, esto no sé qué es que me sale aquí en medio, pero vamos a darle a Q, y aquí podemos poner cualquier imagen, vídeo, gráfico, lo que nos dé la gana, vale, o sea que funciona muy bien, vamos a hacer que desaparezca y para hacer eso es súper fácil, porque la timeline tiene varias opciones, una que hemos usado es play from start, es decir, darle a play desde el principio, pero también puedes darle a reverse from end, es decir, darle a play pero al revés desde el final, entonces cuando le damos a la tecla Q, lo que vamos a hacer va a ser justo eso, si lo compilamos y vamos a darle a play, a Q, y sale nuestro monitor, W y se va nuestro monitor, pues ya está, Q, W y esto lo estoy controlando en tiempo real, pues básicamente es eso, no sé, otra cosa que se puede hacer es lo mismo, pero mira aquí tengo por ejemplo un coche, pues lo puedo también meter aquí, en plan súper chulo, como que bueno pues ahora esta chica va a dar este premio o lo que sea, o va a presentar este nuevo modelo de coche que tenemos aquí, espectacular, lo ponemos en posición, hacemos un poco lo mismo, tendremos que meterlo aquí primero como referencia, vamos a copiarlo todo, vale, lo copiamos todo aquí arriba, lo que pasa es que en lugar de la Q vamos a utilizar por ejemplo la E, vamos a ver dónde está la tecla E, la tecla E, como veis lo bueno de esto que tiene es que no toco la timeline para nada, puede ser lo mismo, siempre es 0-1, lo que voy a tocar luego son estos valores de NERP para ver según el coche la posición que tenga, como es, entonces aquí tengo la tecla R que está aquí, aquí con control me lo puedo llevar aquí, cierro esto, cierro esto y ahora lo que me falta es traerme el objeto, claro, porque este es el monitor, os acordáis, entonces voy a coger nuestro objeto, me lo meto aquí y aquí lo que hago es, esto me lo llevo aquí, bueno, puedo hacer, tengo que sacar su root component que esto es lo mismo que hiciera esto, esto lo puedo meter aquí directamente, casi que es lo mejor, vale, adiós, tú te vas aquí, obtenemos su posición, se la volvemos a colocar a sí mismo y la única diferencia que tenemos que hacer es cuánto vale cuando está abajo y cuando está arriba, entonces cuando está arriba sería esta posición 22, cuando está abajo también puedes hacer que fuera desde arriba, que si queréis que lo hacemos así es un poco más raro, pero por qué no, está ahí arriba por el techo, 341 por ejemplo, esta es la posición inicial y en teoría esto ya está, con la E lo que hacemos es que a nuestro coche lo movemos entre esta posición y ésta y ya debería funcionar. vamos a probarlo, bueno aquí se ve la rueda arriba, es un poco truco, tecla E, pues aquí tenemos nuestro super coche nuevo pero ya no lo queremos más así que le damos a la tecla R, vete de aquí porque necesitamos poner con la tecla Q nuestras últimas noticias de deporte y ya que hemos acabado pues se ha acabado el programa, muchas gracias, hasta otro día. Bueno pues eso es, muchas gracias y hasta otro día, espero que les haya gustado, hasta luego. Bueno eso ha sido todo, hemos visto cómo hacer aparecer objetos y de hacerlos desaparecer en la escena, incluso con un poquito de animación que tiene más gracia y con unas sencillas blueprints o bueno sencillas dentro de lo que cabe, no es tan complicado y también cómo hacer aparecer otros objetos como el coche, lo que sea, esto lo puedes utilizar para todo, también incluso para las propias cámaras, también puedes utilizar este sistema para cambiar el punto de vista y cambiar de cámaras, como hacer una especie de estudio. Esto si queréis podemos hacer un tutorial alguna vez, así que si queréis añadir comentarios y ya está. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y seguimos, ¡hasta otra!